Hola, ¿qué hay americanistas? Acá vamos, ya casi llegamos a Cali. Por supuesto, con mucha ilusión, con muchas ganas de hacer las cosas bien y por supuesto ya teniendo una retroalimentación de mis compañeros del cuerpo técnico que están ahí desde ayer, desde su primer entrenamiento, que han visto una entrega tremenda de los jugadores con el fin de conseguir los puntos necesarios que todos queremos para poder ubicarnos en la octagonal final. Las sensaciones que tenemos para esta segunda incursión con el América de Cali son las mejores, por supuesto que sí, porque volvemos a un lugar donde conocemos bien jugadores, hinchada, dirección deportiva, ciudad. Entonces eso nos da, por supuesto, estar, nos hace estar muy optimistas para toda esta segunda incursión ahí con el América. Bien, en esa búsqueda por entrar y conseguir los puntos para entrar en la octagonal y en este cierre final del torneo, pues por supuesto tenemos el primer partido contra Atlético Nacional en Medellín, no sabemos todavía, no sé todavía si voy a poder estar en la ciudad, si voy a poder estar en el campo, pero por supuesto que todo lo que ha sido desde ayer, la coordinación que he hecho con Juliano Fontana y con Felipe Celia para la planificación de este partido, lo tienen muy claro ya lo que nosotros pretendemos en ese correr contra el tiempo que ha sido esta preparación.